Ah, bueno, profe, entonces yo presta atención y miren que me equivoqué y lo vuelvo a mandar cuando se mande. Ajá, exacto, profe. Eso me parece pertinente, eso está bien, así que debe ser, porque después comete el error, ay, profesor, yo puse hueá acá, ahí hay muchas niñas que colocaron símbolos con M mayúscula, metros, cosas que no se puede hacer y entonces después tuvieron que desmontarle y volverle otra vez. No, hombre, eso es trabajo doble. Mejor se aprende de una en el momento que te están explicando ya. Al contrario, si lo hiciste, lo tienes en el borrador y nada más vas a comparar, ah, todo va bien, todo bien, todo bien, ya. Siempre hagan las guías así, no se me adelanten porque así vamos a confundirnos. Bueno, entonces vamos a escuchar, quiero escuchar la voz de alguien que nos lea desde el estándar, por favor. Dice, explica el concepto de física. Las unidades de medición, su uso, manejo y aplicación. Comparo masa, peso, cantidad de sustancias y densidad de diferentes materiales. D.B.A. Comprende el concepto de la física, ciencia y se reconoce a sí mismo como agente activo de la investigación. Muy bien, aprendizaje esperado. Caracteriza algunos fenómenos de la naturaleza justificando el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico. Y el eje temático, que son los temas. Uso y manejo del plegable de factores de conversión. Y también vamos a aprender a hacer conversiones. ¿De acuerdo? O sea, prácticamente es un recuento de lo que habíamos comenzado en la primera guía. Por eso ustedes la ven facilita. Bueno, entonces, en todas las guías, fíjense, siempre vamos a tener un indago, un comprende, un aplico y un evalúo, ¿verdad? Son las cuatro claves de la guía, siempre. Vamos a empezar con indago. Es conocer. ¿Qué vamos a conocer? Lo que es la medición en las conversiones de las unidades. Comenzamos definiendo lo que es la medición en la física. ¿Quién me colabora? La niña que le llevó anteriormente, ¿cómo se llama? La medición en la física. Sí, la niña, ¿cómo se llamó la que le llevó anteriormente? Ejea Valeria. Eso. Díganme el apellido para que quede grabado. Ahora, la otra niña. Todo Fenómeno Físico. Buenale. Charon Castro, profe. Eso. Todo Fenómeno Físico. La medición en la física. Todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos que nos dan la primera información. A veces no es correcta. Necesitamos de medidas y métodos más apropiados para evaluar el resultado de nuestras experiencias. Ellos son sistema internacional, sistema segecimal o sistema gaussiano, sistema británico, inglés o sistema inglés. Y la notación exponencial o notación científica. Exacto. O sea, que todos esos elementos de los que se vale la física para poder hacer el proceso de medición requiere de unos procesos, requiere de un orden, requiere de unos símbolos, un idioma que todo el mundo entienda. Por eso, importante las matemáticas como base fundamental de la física. Si usted entiende matemáticas, usted podrá entender correctamente lo que se hace en física. Ahí hay un tema que ustedes lo dieron en matemáticas básicas, que es la notación exponencial. O esa es la que le dicen también base 10, que en física se llama también notación científica. Por ejemplo, cuando usted escribe un número así, perdón, salió. Cuando usted escribe un número, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí. Estoy escribiendo dos, dos. Este es el por que se utiliza en los computadores, un asterisco, es lo más actual. Ese es 2 por 10 a la 5. Esa es la notación, notación científica. O base 10, que le decimos con menos. ¿Por qué es la base 10? Porque tiene de base el número 10 y la potencia es cualquier número. Y es importante tener claro que si la potencia puede ser positiva o puede ser negativa, ahí usted va a entender cómo será el resultado. Si es positiva, entonces se corre la coma hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? Cinco lugares. Eso va a representar ese número 3 por 10 de la 5. ¿De acuerdo? Esa es una forma de notar en la información científica. ¿De acuerdo? Bueno. Eso lo tocaremos más adelante. Entonces, en el plegable nosotros ya tenemos allá algo adelantado. Por ejemplo, si hablamos del sistema internacional, hablamos de un sistema en el cual las medidas, ella la conoce en física, las magnitudes son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. En el sistema internacional, por ejemplo, la longitud se debe medir en metros. Y ese es el símbolo M minúscula. Lo que yo decía, que todavía hay niños que todavía escriben metros con una mayúscula. Eso es totalmente erróneo. Jamal. La masa se mide en kilogramos. El tiempo se mide en segundos. No vamos a entrar en detalle con la temperatura, porque más adelante, cuando toquemos el tema de temperatura, es más clave. En el caso, es en el caso del sistema internacional. En el caso del sistema cegesimal, que es lo que tenemos aquí. Mira cómo se llama también, sistema gaussiano. Las iniciales me dan la pista de cómo serían las unidades. Por ejemplo, en la longitud. Esta C me hará recordar que es en... Centímetros, ¿no? Exactamente. Muy bien. Esta G me recordará, a mí, que se utiliza gramos. En gramos. Y ya sabes que será minúscula. Y esa S me recordará que es en segundos. 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 Y de igual manera, tenemos el otro sistema, que es el británico-inglés, o le dicen también solamente inglés. Las unidades serán 10 libras y segundos. Y segundos. Exactamente. Ya usted tendrá una idea enseguida de que todas las unidades deben llevar un orden de acuerdo al sistema. Si la unidad está, por ejemplo, estoy trabajando en sistema internacional kilogramos, y si voy a trabajar en sistema internacional, todas las unidades deben estar. Si es longitud, metros. Si está en masa, debe estar en kilogramos. Y si es el tiempo, en segundos. ¿Por qué, profe? Ok. Si a mí me dijeran, me dijeran un dato, por ejemplo, 24 centímetros. Eso estará en el sistema internacional. ¿40 centímetros estará en el sistema internacional? ¿Sí o no? Sí. ¿No? ¿Internacional? ¿Sí? No, no. ¿No? ¿Dónde que está? En el sistema segecimal. Exacto. Entonces, no tiene nada que ver con lo otro, con lo otro. Pero me lo están pidiendo trabajar en el sistema internacional. Usted no va a decir, ay, ya no sé qué hacer. Pero si usted ya sabe el factor de conversión, usted dirá, ay, entonces los centímetros. ¿Lo tengo que llevar a qué? Esos centímetros que me están dando, los tengo que convertir a metros. Y ya usted sabe cómo se convierte por un factor de conversión. La regla es de tres, ¿verdad? Bueno, aquí. Si un metro equivale a 100 centímetros, entonces 40 centímetros. ¿A cuántos metros equivaldrá? ¿Usted despeja de ahí? Usted dirá, entonces, si un metro equivale a 100 centímetros y 40 centímetros, quiero averiguar cuántos metros serán. Ustedes recuerdan lo que hicimos. Tomamos, tomamos una diagonal, tomamos otra diagonal, ¿cómo queda despejado? ¿X es igual a qué? ¿Qué coloco arriba, qué coloco abajo? ¿X es igual a un metro por 40 centímetros entre 100 centímetros? Perfecto. La verde tiene diagonal completa, diagonal principal, queda multiplicando arriba. Y la que queda incompleta quedará debajo, 100 centímetros. Yo ahí me puedo dar cuenta que se puede cancelar. Se cancelan los centímetros. Y multiplico uno por 40. ¿Eso daría cuánto arriba? 40 metros. 40 metros. 40. Y abajo tengo 100. 100 metros. Y 40, lo divido entre 100, y eso daría cuánto. ¿Usted lo hace más rápido? 0,4. 0,4. ¿Usted lo comprueba? 30 metros. Eso. Entonces, ya con eso, ya usted tiene su resultado convertido del sistema cegecimal al sistema internacional. Y ya puede trabajar con este valor. ¿Ya? No puede decir, ya yo no sé trabajar. Sí lo puede hacer. Entonces, la invitación de manejar las conversiones es eso. Que usted no se detenga, no se vare, y sea capaz de resolver un problema. Eso es lo importante. Esto lo anotaron. Listo. Bueno, eso es lo importante que cabe resaltar en esta parte de la guía, que reconozcamos que existen unos sistemas y que esos sistemas nos van a permitir entender mucho mejor por que se llevan las medidas y se tiene en especial apreciación el uso de esos sistemas. Vamos a ver ahí, en la parte derecha, que dice instrumentos. Vamos a completar en la raya, que instrumentos se utilizarían para medir lo que nos dice en la parte que se relaciona en la derecha, dentro de los cuadros. Habría que completar algo. Esto no. Ahí hay una persona extraña. Esa persona no la puedo dejar entrar. Listo. ¿Quién quiere leer la parte derecha? Para medir la longitud de un cuerpo, utilizamos el metro, ¿no? Eso. Ahí ya sabe que te va. Y coloca el metro. No, pero hay que ir respondiendo enseguida. Claro. Yo hago la segunda. Ajá. ¿Quién dice el nombre de la otra? Para medir la masa de un cuerpo, usamos la... Ey, Lin, yo dije que iba a decir la segunda. Ajá, entonces. Para medir la masa de un cuerpo, usamos la balanza. Muy bien. Profe, yo. Adelante. Yo, ¿nombre? De Alba. Ok. La que leyó el metro, no me dijo el nombre. Angie. Ok. A ver, Alba. El profe no, fue Castro. Castro. Fue Castro, la que leyó la longitud de un cuerpo. Ah, ok. Del metro. Y la de la balanza es Egea. Ajá, ya, ya. Queda grabado, no te preocupes. La del tiempo. La del tiempo. Lea la siguiente. Para medir el tiempo, usamos el termómetro. El tiempo. Perdón, 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 profe. Ajá. ¿Dónde mides el tiempo? El reloj. Bueno, el reloj es el básico, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero, el cronómetro. El cronómetro. Ok, el cronómetro. El cronómetro. Eso. Yo, yo la otra, profe. Yo digo la otra. Yo digo la otra, profe. Para medir la temperatura, usamos el termómetro. ¿Qué lo dijo? Martínez Audry. Ok. Termómetro. Van llenando allá, ¿verdad? Van llenando allá. Oye, después de que no sabían. Voy avanzando. Bien, comenzamos a analizar el sistema internacional. Sistema Internacional, creado en 1960, durante la novela. Habla, yo lo que no se escucha. De pesas y medidas. La cual amplió y perfeccionó el antiguo sistema métrico, basado en tres unidades, metro, kilogramos, segundo. El Sistema Internacional de Unidades posee siete unidades. Sigo. Adelante. Unidades fundamentales. Como su nombre lo indica, son representativas de toda medida. Magnitud. Esa, la tablita también la leo. Sí, o sea, ¿cuáles son las magnitudes? Profe, yo digo las unidades. Profe, yo las digo. Los símbolos. Bueno, se turna y una. Una y otra y otra. A ver, longitud. Metro. Recuerda que estamos en el sistema internacional, ¿verdad? Símbolo L. Recuerda que estamos en el sistema internacional, ¿cierto? Unidad. La longitud, la unidad es metro. A mí sirve. Es M. Minúscula. Exacto. Siguiente. Masa. Masa. La unidad es kilogramos. Perfecto. El símbolo es KG. Correcto. Seguimos. Segundo. Segundo. S. S. Mayúscula. La temperatura. La temperatura. Ajá. La unidad es Kelvin. La tenemos que buscar en el plegable. Para el sistema internacional. Temperatura. La unidad es Kelvin. Ajá. Y el símbolo es la K. Pero ojo, esa K debe ser como... Minúscula. Mayúscula. Porque nos recuerda el apellido del señor Kelvin, ¿verdad? Creo la cala de temperatura. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos. Yo, profe. Intensidad de corriente eléctrica. Es el amperio. La unidad. Amperio. ¿Y el símbolo? La A. Y la A también es... Mayúscula. 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 Ajá. Siguiente. Profe, yo. Ajá. Este... Intensidad luminosa es candela. Y su símbolo... Candela. Ajá. ¿Y el símbolo? Y su símbolo es... CD. ¿Es bien? ¿C? CD. Se aparece en el plegable, ¿verdad? Sí. Soy Torres. Ok. Profe, la cantidad de sustancia es mol. La unidad es mol. Ajá. Y el símbolo también es mol. Yo lo voy a escribir de las dos maneras. Mol o mol. Mole o mol. Y el símbolo es mole o mol. Eso. Castro. Eso. Así me gusta que sean claras al decir el apellido cada vez que participan. Muy bien. Ahí en la parte derecha hay un recuadro, ¿verdad? Léelo. Sí. Navarro, profe, yo lo leo. Ajá, Navarro. Dice... Estos dos unidades llevan el nombre de personas y se escriben con letra mayúscula. Sus símbolos, estos son... Digo los símbolos, profe. Sí. Serían Newton. Y Kelvin. Y Pascual. Aunque había otro. Se coloca el símbolo o se deja así con los nombres. Profe, Amperio también. Yo también. Ya no serían dos, sino serían tres, ¿verdad? Y Pascual no. Pascual sí, ¿verdad? No, Pascual no. No. Sería con relación a la tabla que estamos construyendo. ¿Ya? Que estamos viendo acá. Yo nada más coloqué los dos primeros que usted colocó. Pues yo coloqué Amperio y Kelvin. Son válidas, son válidas, está bien. No hay problema, porque todos tienen apellido, ¿verdad? Sí. Sí, sí, señor. Profe, yo leo esta. Yo leo las unidades derivadas, profe. Yo también leo, profe. Unidades derivadas, a ver. Son las que resultan de determinar las unidades fundamentales. Algunos ejemplos son, leo el cuadro. Sí. Magnitud, fuerza, superficie, entre paréntesis dice área, volumen, velocidad, aceleración, unidad, newton, metro, metro cuadrado, metro cúbico, metro por segundo, metro por segundo al cuadrado. Yo digo un símbolo, el primero. El símbolo de newton es la N. Espera un momentito. Mayúscula. Espera un momentito. Mano blanco. Mira. Profe, se escucha, profe, se escucha lejos. Profe, yo digo el segundo. Eje, yo digo la, yo digo el volumen. ¿Qué hora de qué hora? Vamos a leer. Yo digo el volumen. Vamos a leerlo en horizontal. ¿Oyeron? Horizontal. Por ejemplo, magnitud, fuerza, unidad, newton y el símbolo tal. Y símbolo. La N, la N mayúscula. Eso. Ya me entendieron cómo es la N. Ejea. Sí. Profe Navarro dice el metro cuadrado. Sí. De alba, superficie o área. Léelo, léelo. Magnitud, superficie o área. Ajá. Profe y Castro dice volumen. Sería M minúscula al cuadrado. Eso. Navarro, profe. Cuadrado, muy bien. Profe, magnitud, Castro. Metrocúbico. Volumen. Metrocúbico. Metrocúbico y el símbolo es B mayúscula. B mayúscula. No, metro cúbico. Mira lo que dice. Metrocúbico. A la 3, guantúbico. Muy bien. Profe. Ajá. Dime. Chao. Metro por segunda. Metro por segunda. ¿Qué colocaríamos? No, no es. M. Se desconectó. Se desconectó. Se desconectó, espérate. Se desconectó. Ya. Seguimos. Chao. ¿Qué me dijiste? Velocidad. Metro por segundo. Y el símbolo es M minúscula entre segundo. Eso. Muy bien, Chao. A ver, otra media que me dice. Profesor, no entiendo. ¿Cómo? O sea, la del metro por segundo, velocidad. Profesor, una pregunta. Y este por es sobre. Sí, realmente es sobre. La que dijo Andrea, no le faltaría el cuadrado. ¿Dónde? Ah, ya. Metro por segundo. No. No. Porque no se dice. Nada más dice metro por segundo. O metro sobre segundo. Se puede leer también. Por favor, respeten el turno de cada quien. ¿Ya? Estamos de acuerdo. ¿Ya entiendes por qué? Sí, profe. Sí, profe. El por es lo mismo que decir el sobre, aquí en el lenguaje. Entonces, ¿cómo quedaría la aceleración? Este. M minúscula sobre segundo. Y, ojo, ¿qué dice al? Cuadrado. ¿A quién tenemos que elevar el cuadrado? Al segundo. Exacto. Y así lo vamos a leer. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer en ese cuadro. Bien, vamos a leer lo que dice. No te olvides. ¿Qué dice? Yo, profe. No te olvides. El símbolo de una unidad no admite punto al final. Cada unidad tiene nombre y símbolo. Estos se escriben con letra minúscula. Cuando se presentan los problemas, es muy frecuente que una magnitud se mencione en unidad del sistema internacional SI. Otras en el sistema singesimal C y S. U otras en el sistema británico-inglés. Habrá que transformar las que se requieren hasta que todas las cantidades se encuentren en el sistema que se elija por contenidos. Yo leo la otra, profe. Yo, profe. ¿Qué es lo que se presentan los problemas? A ver, la que me dijo ya leo la otra. A ver. Yo, profe. Yo, profe. Angie, respeta el turno de las demás compañeras. Si viene otra. Cierto, Angie, porque yo dije primera. Vamos a ver. Ustedes en la cama. Profe, yo leo la segunda página. Oye, Angie, yo dije primera. Respeta el turno de cada quien. Bueno. Adelante. Si se elige el sistema internacional de unidades para resolver el problema, todas las cantidades de masa deberán estar en kilogramos. Todas las cantidades de distancias deberán estar en metros. Muy bien. Si se elige el sistema... Tienen doble audífono allá. Tienen que apagar uno. Tienen que apagar uno. Ajá. Si se elige el sistema segecimal de unidades para resolver el problema, todas las cantidades de masa deberán estar en gramos. Todas las cantidades de distancias deberán estar en metros. Si se elige el sistema inglés para resolver el problema, todas las cantidades de masa deberán estar en libras. Todas las cantidades de distancia deberán estar ya sea en pies o en algunas derivadas como pulgadas, yardas o millas. Eso no tiene pérdidas. Eso. Eso no va a tener pérdidas para nosotros porque ya nosotros sabemos, en el sistema internacional... Sistema internacional... Metros, kilogramos y segundos. A ver, ¿me recuerdan las otras? ¿Aquí qué sería? Centímetro. Ajá. Centímetro. Centímetros y segundos. Y en el inglés... Pies, libra... Y... Segundos. Y segundos. ¿Qué tienen en común los tres? Segundo. Que todo es en el tiempo segundo. Exacto. Lo que cambia es aquí, ¿verdad? Lo que cambia es acá. Es tan fácil para recordar. C de centímetros. Qué de gramos. Y ese de segundos. Ajá. Y ese de segundos. Cómo te lo aprendes rapidito. Ya sabes que en el sistema C decimal va a ser así. Es lo que va a cambiar de gestión. Valeria, por favor, apaga el micro... La cámara porque es que se está entrecortando. Sí, eso es lo que no han entendido alguna. Que cuando se ponen en la cámara, se baja la conexión. Y el sistema internacional, antiguamente le llamaban MKS. ¿Por qué razón? A ver, ¿quién me dice? Por los metros, kilogramos y segundos. Exactamente. No, kilogramos no. Sí. Sí, kilogramos. No son kilos. Sí, kilogramos. Longitud, masa y tiempo. Longitud, masa y tiempo. Mira cómo vamos aprendiendo. Longitud, masa y tiempo. Tiempo. Longitud, masa y tiempo. Masa y tiempo, profe. ¿De acuerdo? Bueno, a la niña de grado 10 le cuesta trabajo aprenderse eso. Pero es fácil. Bueno, seguimos acá. Vamos a ver. Ah, la base 10, ¿verdad? La notación científica o exponencial. Yo, profe, yo lo leo, profe. Léelo en la parte derecha primero. Muy bien. Los símbolos de los prefijos para formar los múltiplos se escriben en mayúscula, excepto el prefijo del kilo, que por convención será con letra K, minúscula. En el caso de los submúltiplos, se escribirán con minúscula. Eso. Así a Valery, profe. Y esa notación científica o notación exponencial también le llamamos base qué? Base 10. Base 10. Lo que él está explicando ahorita, ¿verdad? La base es 10 y el exponente puede ser positivo o puede ser negativo. Negativo. Es positivo si es a la derecha o negativo, así que moverla con la izquierda. O si es a la izquierda. Esa es la diferencia. Bueno, aquí que tenemos que tener a la mano el plegable. Saquen el plegable y lo buscan allá. Profe, yo respondo uno. Yo también respondo, profe. Profe, yo también respondo una. Bueno, vamos en orden. Esa. Símbolo E y su factor es 10, 18 ahora. 10 elevado a la 18. 10 elevado a la 18. Egea. Chávez. Bien. Chávez, a ver. Peta. Prefijo Peta. Símbolo P y factor 10 elevado a la 15. Profe, Castro lee Tera. Adelante. Tera. Prefijo Tera. Símbolo T mayúscula y factor 10 elevado a la 12. Profe Navarro lee Giga. El prefijo Giga símbolo G. Y el factor sería 10 elevado a la 9. Perfecto. Fíjate que los computadores. Navarro. Navarro. Los computadores hablaban ahora de los discos duros de un Tera. O de dos Tera. Antes se hablaban de 500 gigas o 250 gigas. Ya nos damos cuenta que es grande la cantidad de la capacidad que va aumentando en los computadores. Bien. Sigue con Mega. Yo. Ajá. Mega, símbolo M mayúscula y factor 10 elevado a la 6. Muy bien. ¿Apellido? Torres. Ajá. Siguiente. Kilo. Adelante. Kilo. Eh, prefijo Kilo. Eh, símbolo K. Y factor 10 elevado a la 3. Muy bien. Por eso, fíjate, cuando yo digo 10 a la 3, es lo mismo que decir 10 por 10 por 10. Por 10. Y eso daría, ¿conclusión? 10 por 10, 100. ¿Y 100 por 10? Mil. Mil. Eso daría mil. Ahora tú vas a los almacenes. Cuando tengas la oportunidad de los almacenes y colocan así.